No solo como, episodio 48. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de No solo como. Soy Miriam Ruiz, médico, nutricionista y creadora de la Escuela Online de Alimentación y Salud Edial.es. Y en este podcast hablamos sobre hábitos de alimentación saludables desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más real, desde vuestra perspectiva. Aquí compartimos experiencias, dudas, consejos, estrategias, lo que sea, para superar los obstáculos que nos encontramos en el día a día cuando queremos mejorar nuestros hábitos. Pero lo más importante es que aprendemos a compaginarlo con el resto de cosas de nuestra vida, con el trabajo, con la familia, con el ocio, con la vida social y, por supuesto, sin perder nuestro bienestar mental. Porque en la vida no solo comemos, o al menos yo no solo como. Hoy os traigo una nueva entrevista muy interesante en la que charlo con Fátima sobre un tema que siempre me preguntáis mucho, pero que nunca habíamos tocado en el podcast previamente, que es la Organización de la Alimentación Infantil y Familiar. Durante la entrevista, Fátima nos comparte su experiencia como madre de familia numerosa, sometida al mismo ritmo frenético de vida que llevamos la mayoría, intentando compatibilizar el trabajo y las obligaciones diarias con la salud y el autocuidado. Fátima ha sido capaz de integrar en su familia unos hábitos de alimentación saludables gracias a tener claras sus prioridades, a una buena organización y a la flexibilidad. Creo que os va a gustar mucho este episodio porque tratamos temas tan interesantes como la creación de buenos hábitos de alimentación en los niños, la organización de las comidas y menús semanales, cómo compatibilizar los gustos de todos, los gustos de toda la familia y también cómo afrontar el rechazo a determinados alimentos. Hablamos además de ideas de desayuno y meriendas infantiles, de cómo gestionar los productos ultraprocesados que los peques consumen, de la frecuencia de fiestas de cumpleaños y de muchas otras cosas. Además podéis encontrar a Fátima en su cuenta de Instagram, arroba familia sana organizada, donde comparte un montón de ideas de comidas sencillas para toda la familia. Y para quienes queréis saber más sobre el tema de la organización de menús semanales, para poder ahorrar tiempo y quitar carga mental, os dejo en las notas del episodio el enlace al curso de diseño y planificación de menús semanales de la escuela online. Este curso y el resto que encontraréis en la plataforma están incluidos en mi escuela online en www.edial.es, edial con y, repito, www.edial.es, en formato vídeo y también en audio por si queréis escucharlos como si fuera un podcast. Ya sabéis que cada mes se estrena un curso nuevo y este mes estamos con el curso de cómo mejorar la salud menstrual en el que os enseño cómo adaptar la alimentación y el estilo de vida en general para conseguir un ciclo menstrual lo más saludable posible y disfrutar de una mejor calidad de vida. En el curso hablo también de algunos problemas menstruales frecuentes y de cómo enfocarlos como el dolor menstrual, el síndrome premenstrual, el hiperestrogenismo, la menorrea hipotalámica y el síndrome de ovario poliquístico. Así que si os suena interesante podéis echarle un vistazo y uniros en www.edial.es para acceder de manera inmediata a todos los cursos, recetas, menús, directos y al grupo privado de la escuela. Bueno, pues ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por querer venir aquí a compartir un poco tu experiencia que creo que va a ser de mucho valor para las personas que nos escuchan. Si quieres empieza contándonos un poco algo sobre ti o lo que consideres más relevante para entender después el contexto, lo que vamos a hablar y vamos, te doy vía libre. Pues nada, pues soy Fátima, soy licenciada en bioquímica y experta en nutrición clínica y en el mundo nutricional. Pero bueno, aparte de todo eso, lo más importante, soy madre de familia numerosa. Tengo cuatro hijos, el mayor tiene 11 y la pequeñita tiene dos. O sea que tengo ya de todos los colores. Y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Una madre de familia, pues como todas. Todo el día corriendo de un lado para otro, intentando llegar a todo, intentando conciliar y pues una loca más intentada sobrevivir. Bueno, seguro que no es una situación que le resulte extraña a muchas de las personas que nos están escuchando, porque al final pues nuestro ritmo de vida se traduce en eso, en ir un poco sobreviviendo en el día a día e ir priorizando el tiempo como podemos para las cosas que realmente nos importan. Eso es. Bueno, Fátima, vamos a empezar hablando un poco sobre cuando tú empezaste a ser consciente de la importancia que tienen los hábitos de alimentación, si en tu vida hubo algo o alguien que te abriera los ojos en algún momento. Pues sí, la verdad que fue una cosa bastante curiosa, porque yo antes, la verdad que no llevábamos un estilo de vida especialmente saludable, tampoco una cosa dramática, pero bueno, pues normal, como todo el mundo sobreviviendo, ¿no? Pero de repente, cuando tuvimos a nuestra tercera hija, yo creo que fue, pues de repente decidí dejar de fumar y fumaba muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues con ese dejar de fumar engordí un montón, la verdad que, pues como es normal, tenía mucha ansiedad y tal y bueno, pues engordí un montón. Y entonces a raíz de eso, una vez que ya pasé la ansiedad y había conseguido ya dejar de un lado por la adicción y tal, pues ya decidí que era el momento de ponerse en manos de un nutricionista y pues intentar perder el peso y tal. Y bueno, pues tuve la mala suerte o la buena suerte, según cómo se mire, de que di con un pobre, pues con una especialista que me dio unas pautas horrorosas. Que bueno, pues al final consistía en que solo podía comer proteína y perdidas, ¿no? Y casi no deseenaba y tal. Bueno, pues total, que me puse a hacer la dieta y tal y efectivamente sí que perdí mucho peso, pero pues por el camino me empezaron a pasar unas cosas en mi cuerpo rarísimas. Por aquel entonces yo no tenía estudios de nutrición, simplemente pues había estudiado bioquímica y me llamaba mucho la atención las cosas que estaban pasando en mi cuerpo. Por ejemplo, no era capaz de regular la temperatura corporal. Cada vez que, o sea, estábamos en verano a 40 grados en una terraza y yo estaba con chaqueta de cuero tiritándose unas cosas y yo decía, ¿pero esto por qué me está pasando y tal? Y bueno, pues total, que como tenía esa curiosidad de entender lo que estaba pasando en mi cuerpo, pues empecé a leer y empecé a investigar y empecé a interesarme por el tema. Y pues con libros me aprendí a otra escuela, empecé a aprender cosas y tal y ya decidí pues un día hacer los estudios de posgrado y empezar en este mundo que me apasiona. Y yo creo que una vez que te metes y empiezas a entender cómo influye en tu cuerpo todo lo que comes, es maravilloso cuando entiendes todo lo que desencadena dentro de tu cuerpo. Y bueno, pues empezó un poco así, por una mala experiencia personal, una pasión y una vocación, pues empezó ahí. Creo que es cierto que muchas personas precisamente acaban en esta vocación con una mala experiencia personal o como tú dices, ¿no? Al final no sabes si es buena suerte o mala suerte tenerla en un primer momento porque si no, dices, pues a lo mejor nunca hubiera llegado a descubrir por mí misma, ¿no? A meterme en este mundo y al final, bueno, pues estamos donde tenemos que estar gracias a las experiencias que hemos vivido, buenas o malas, lo queramos o no. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado hasta el momento de ahora y bueno, pues efectivamente aprendí muchísimo. Fue un proceso que me dio también a conocer en una etapa muy tardía de mi vida, una vocación también. Con lo cual, pues mira, eso que hay que dar, ¿no? Por supuesto. Bueno, y desde aquella primera dieta horrorosa que comentas hasta cómo son tus hábitos de alimentación actuales, cuéntanos un poco eso, cómo ha sido la evolución y cómo enfocas actualmente tanto tu alimentación como la de tu familia. ¿Cuáles dirías que son los principios o características básicas que la definen? Pues mira, te diría que intento como que haya un equilibrio entre la supervivencia, de lo que decíamos, ¿no? De la falta de tiempo, el caos y tal, y que la alimentación sea lo más saludable posible, ¿no? Para mí, o sea, tengo muy claros cuáles son los objetivos o los principios que quiero cumplir, ¿no? Que son pues que las verduras sean más protagonistas de la comida, que tengamos siempre una buena fuente de proteína, asegurar que los niños toman una cantidad correcta de proteínas de carbono, pues eso lo tengo muy claro, pero también tengo muy claro que a veces no podemos llegar a todo y que si una semana pues no comemos cuatro veces legumbres y comemos solo una o comemos dos veces cara roja, pues que no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, creo que para mí es como la flexibilidad, ¿no? De saber qué es lo que tengo que hacer y de saber hasta dónde puedo llegar cada día o no ponerme unas exigencias incumplibles, ¿no? Porque al final solo crean frustración y te hacen como desengancharte, ¿no? Un poco de los objetivos, pero teniendo muy claro que es lo que pretendo en cada día, ¿no? Que para mí es eso, ¿no? Priorizar siempre que en cada comida y cada cena haya muchísima cantidad de verduras, que variemos esa cantidad de verduras, que tomemos, bueno, pues un poco una dieta como flexible, pero basándonos en eso, ¿no? Y eso es lo que intento, pero bueno, claro, pues eso, con la tranquilidad de que cuando no se puede, no se puede. Pero es muy importante esto que comentas porque al final esa flexibilidad y ese equilibrio es lo que hace que esos hábitos que tú quieres llevar a cabo en tu vida sean sostenibles a largo plazo, ¿no? Cuando queremos hacerlo todo perfecto en una vida que ya de por sí es complicada, al final lo que acaba ocurriendo es que pues no podemos llegar o al final acabamos, pues eso, saturados, sobrecargados, demasiado estresados y al final pasamos del todo a la nada, ¿no? No llegamos a ese punto intermedio, o sea, que es súper importante esa parte de la flexibilidad. Sí, yo siempre digo en casa y además lo digo a los niños con todo, con los deberes, con los equilibrios, más vale hecho que perfecto. Muchas veces queremos hacer las cosas perfectas y por querer tenerlas perfectas no llegamos ni a salir de la meta, ¿no? Es bueno, pues hay que apuntar alto, pero más vale hecho. Desde luego. Y Fátima, ¿cómo has conseguido tú implantar estos hábitos en toda tu familia, ¿no? Porque pues muchas veces una tiene claras sus prioridades y dice, bueno, yo sé lo que quiero, sé cuáles son mis objetivos, estoy dispuesta a cambiarlos, ¿no? Pero de alguna manera arrastrar contigo pues a tu pareja, a tus hijos y tal, sobre todo pues cuando ya llevan, digamos, ciertos hábitos instaurados previamente, pues a veces el cambio cuesta, ¿no? Y no puede ser radical. ¿Cómo lo has conseguido tú para que eso, para que tu familia siga esos hábitos, como han variado y sano en el día a día? Pues muy poquito a poco. Como dices tú, no puede ser radical, ¿no? Con eso es cuando hicimos el cambio. Mi hijo mayor tenía, pues yo creo que seis, cinco o seis años. O sea, que ya tenía una edad para opinar y para ser consciente y para tener sus gustos y preferencias claras. Entonces, pues no puedes pasar de que un niño desayune una tostada de pan blanco con nocilla al día siguiente ponerle una avena con no sé qué porque te lo va a tirar de la cara. O quitarle los macarrones con chorizo y ponerle una merluza con brócoli porque te lo va a tirar de la cara. Entonces, efectivamente, un proceso muy paulatino, muy poquito a poco, a los que tenían ya como capacidad de razonar, pues de irles contando adaptados de edad, ¿no? Porque es importante que tomemos esto con un poquito menos de frecuencia, que no es que sea malo y que no lo podamos tomar nunca, pero bueno, ahora en vez de tomarlo todos los días, pues lo vamos a tomar con menos frecuencia. Intentar explicarles pues qué pasa dentro de su cuerpo, que esto te hace más grande, más fuerte, que los soldaditos que están peleando contra los virus, pues con esto se ponen más fuertes, pues intentar hacerles un poco partícipes, ¿no? Y luego, pues eso, ir haciendo los cambios muy poquito a poco, dejar que el paladar se vaya acostumbrando a sabores nuevos, con mucha paciencia, sin imponer, pues eso, un proceso muy largo. La pequeñita en ese momento, pues nada, tenía un añito, con lo cual, como no había probado nada, pues todo lo probaba y todo lo gustaba y todo le parecía fenomenal. Y luego, intentando que todo lo que ofreces esté bueno, ¿no? Y que esté bueno y que parezca que está bueno, que eso también a los niños muchas veces les entra por los ojos. Y bueno, pues un poquito eso, ¿no? Intentando explicarles adaptado a su edad, tampoco sin prohibirles nada, para que no tengan luego pues ansiedad por nada. Bueno, pues poquito a poco, ¿no? Y con mucha, mucha paciencia y bueno, pues eso. Y por ejemplo, cuando en alguna situación, imagino que se te habrá presentado, a lo mejor no, pero bueno, yo te la planteo, pues lo típico que incitas a probar algo nuevo, pero se produce pues un rechazo, ¿no? En plan, esto no lo quiero comer, esto no lo quiero probar, ¿cómo lo enfocas? Pues sin obligar. Cada vez que introducía un alimento nuevo, lo introducía como algo muy complementario del plato. O sea, si el niño no había probado nunca, imagínate el brócoli, no le podía cenar un plato entero de brócoli con un trocito de pollo, sino que a lo mejor le ponía pues su pollo al que estaba acostumbrado, su barrojo al que estaba acostumbrado y un arbolito de brócoli, ¿no? Entonces, al niño no se le hacía un mundo ver una cosa gigante que no se veía ni lo que era y me tengo que comer todo eso, sino que, pues pues una cosita ahí y cuando se va familiarizando a lo mejor ya no lo prueba, pero el tercero lo prueba o si te ve a ti, uy, qué rico, no sé qué, disfrutando, pues a lo mejor un día más. Cuando ya sean mayores lo prueba cuando tú no miras, ¿no? Como para no darte la satisfacción, ¿no? Pues eso, siempre presentando las cosas nuevas como una cosita muy pequeñita, no como una cosa muy grande y cuando se han acostumbrado a verlo y ya están familiarizados, pues ya puedes ir aumentando la porción y lo puedes ir presentando de otras formas. Luego, hombre, si hay algo que lo has puesto cinco veces y no lo quiere probar, pues ponerlo de otra manera. Pues, yo qué sé, pues latinado con queso, pues el queso con los niños ayuda mucho con las verduras. Pues, no sé, pues presentarlo de distintas formas, con distintas cocciones y al final, si está bueno, algún día lo acaban probando y les acaba gustando. Oye, pues súper interesante la forma de enfocarlo y la estrategia de hacerlo. Además, pues me gusta eso, ¿no? También, desde un enfoque flexible siempre, sin obligar, sin enfadarse, sin decir, bueno, pues si no lo quieres probar, no pasa nada, no pasa absolutamente nada y que no sea el protagonista del plato una cosa nueva que siempre va a generar mucho más rechazo, ¿no? Te agobia ver algo a lo que no te has enfrentado nunca. Y claro, y viene ahí un plato gigante y yo como voy a comer todo eso que no sé ni a qué sabe. Pues muchas veces los niños se tienen que familiarizar con una cosa antes de, pues no, pues eso, pues pones en un teleguisantito, algún día lo probará y luego ya, pues el día siguiente le pones un poquito más y así, a eso me refería cuando de hacer los cambios poco a poco, ¿no? Ir introduciendo pues cositas de color verde y que el radar ese no se entienda y se hacen todas las alarmas, ¿sabes? Que se vayan acostumbrando y poco a poco van probando y poco a poco les va gustando. Así que esa es un poco la estrategia. Genial. Oye, Fátima, y en el caso de una familia numerosa, ¿cómo lo haces para compatibilizar en las comidas los gustos de todo el mundo sin que sea un verdadero caos? Pues mira, es imposible, o sea, me refiero, cada uno tiene una cosa que le gusta más y una cosa que le gusta menos y yo siempre les digo, mira, esto no es un restaurante, chicos, o sea, el día que salimos cada uno se puede pedir lo que quiera, pero en casa hay un menú y hoy te toca lo que te gusta un poquito menos y mañana te toca lo que te gusta un poquito más. Lo que no puedo es hacer seis platos diferentes todos los días. Entonces eso lo entienden y bueno, sí, de verdad hay una cosa que de verdad es que no me la puedo comer porque es que la aborrezco y pues no se pone y ya está, pero es que a mí las judías verdes no me... pues se me tocan judías verdes. Pero no te preocupes que mañana toca la berenjena que a ti te chifla y en cambio a otro bueno, le gusta un poquito menos, ¿sabes? Pues intentando pues efectivamente que cada uno tenga siempre algo de lo que más le gusta y bueno, pues el día que te toca un poquito lo que menos pues lo siento pero a la carta no podemos comer. Y eso la verdad que en las familias grandes pues lo tienen como interiorizado, ¿no? Que se tienen que ayudar unos a otros igual que el mayor el ir de los zapatos al pequeño pues hoy toca lo que le he chifla a mi hermano que a mí no me hace tantas gracias. Claro, o sea que también han aprendido a que en algunos momentos tienen que ceder y ser ellos también flexibles en cuanto a sus gustos, ¿no? Porque otras veces pues les tocará a ellos el salir ganando como si dijéramos. Eso es. Y luego tiene mucha gracia porque por ejemplo a mis niñas les encanta un plato que hacemos que es brócoli con pavo y arroz o con salsita de soja y en cambio mi hijo no le gusta nada. Entonces, por ejemplo en el cumpleaños de una, oye, ¿qué te apetece comer? La verdad que te, o sea que te ha vuelto lo que quieras, la verdad que te pediría brócoli con pavo y arroz pero como a alguien le gusta mejor no, mejor si quieres algún día, ¿sabes? O sea, como que tienen en cuenta luego ellos los gustos de los demás, ¿sabes? Empatizan entre ellos. Empatizan, sí, no sé si se cubren ya, están ya haciendo estrategias de, pero bueno, intentando que sea, que siempre les guste, ¿sabes? Y que no sea nada, que de verdad, bien, es que no puedo con ellos, pues si no puedo con ellos se elimina la lista y ya está y no pasa nada. Pero bueno, intentando un equilibrio para que todo el mundo esté contento al final, ¿no? ¿Y ellos participan en la elaboración del menú semanal a la hora de, pues eso, de elegir o están acostumbrados a que hay lo que hay? Sí, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Porque si dependiera de ellos, pues al final no habría pescado todos los días que tiene que haber y entonces sí que les digo, oye, esta semana de los tres platos que vamos a poner de pescado, que venga, que os apetece, ¿sabes? A lo mejor ahí sí les dejo, como le dé opinión a todo el mundo, no lo hacemos en diez minutos, ¿sabes? Podemos estar todo el día peleándonos, entonces, bueno, pues eso, cuando hay un cumpleaños, cuando hay un santo, cuando vienen amigos a dormir y a cenar, pues les hago un poco más partícipes del menú, pero vamos, si no, dictadura absoluta. Y una cosa que seguro que nos interesa a todos y es, en un ritmo de vida como el que llevamos, además, pues eso, familia numerosa, trabajo, todo, ¿cómo te las apañas para organizar pues todo el tema de las comidas del día a día? No sé, ¿tú utilizas algún tipo de estrategia de organización? Cuéntanos. Pues sí, para mí la estrategia básica y que me salva en la vida es el menú semanal. O sea, para mí, tener organizado de antemano, o sea, empezar la semana sabiendo lo que hay para comer y cenar todos los días de la semana es la única forma en la que yo me puedo, me sé organizar, vamos. Yo, por ejemplo, batch cooking no hago porque pues no tengo ese hábito, pues me parece súper útil, pero bueno, no tengo ese hábito y luego aparte que creo que si tuviera que cocinar la comida de seis personas no me cabría en la nevera en las toppers. Claro. Pero bueno, teniendo muy claro lo que toca todos los días, puedes adelantar muchas preparaciones, o sea, pues hoy que voy a hacer no sé qué al horno, pues aprovecho y hago las verduras de mañana ya que no enciendo, ¿sabes? O sea, sabiendo lo que toca todos los días, puedes aprovechar y adelantar a lo mejor alguna preparación del día siguiente y luego sobre todo a mí el menú semanal, aparte de ahorrarme mucho tiempo en la cocina y mucho tiempo a la hora de hacer la compra y dinero también, por supuesto, me ahorra muchísimo en paz mental. O sea, total. Tío, ¿sabes lo que toca? Es que me quito una losa de encima y yo antes me pasaba todo en día y yo quería ser cocinar y no sé qué y era como un ron ron todo el día en la cabeza y al final me enchufaba mucha energía y ahora pues le dedico media hora, me siento, lo escribo, lo no sé qué, hago la compra online y ya está y me olvido y ya cuando saben leer que ya es una cosa ya no es tanto día ¿qué toca comer? ¿qué toca cien? Lo pongo el menú en la cocina y ya ahí me preguntan. Estoy pegada en la nevera y ya, o sea, te ahorras hasta la pregunta todos los días y digo, ¿qué toca? Y entonces, bueno, eso para mí es básico porque es un ahorro de tiempo brutal tanto en cocina como en pensar y yo antes bajaba por el supermercado bajando, no miraba a ver si buscaba la inspiración divina a ver qué hacía y ahora me siento, hago la compra de media hora, lo tengo todo claro y eso es tiempo que luego tengo para hacer deberes con ellos, para seguir trabajando, para, bueno, pues para mí el menú semanal es básico y me ayuda a adelantar preparaciones y bueno, es mi herramienta básica. Ahora que se habla tanto de carga mental yo tengo claro que el menú semanal es una de las cosas que más carga mental quita, pero... Absolutamente, exagerado, sí, sí, sí. Absolutamente, ahora es verdad que ahora que se habla mucho de eso, eso lo pensaba más justo el otro día y digo, tío, esto, si todo fuera tan fácil, ¿no? Si yo me pudiera hacer lo mismo con las vacunas y lo mismo para ataque con el menú semanal, pero sí, o sea, te quitas encima de los hombros durante siete días no vas a tener que pinchar. Efectivamente, que al final es el run run de fondo que tú decías, te lo quitas. Estás todo el día y ahora qué, y ahora qué, pues ya está, ya sé lo que toca y fría, ¿sabes? Que luego siempre hay imprevistos, ¿eh? Y luego de repente una semana pues llegas más tarde en una reunión y no te ha tiempo a hacer lo que tenías y bueno, pues imprevistos, soluciones, punto, ¿sabes? pero la carga esa desaparece. Sí, claro, y para los imprevistos pues también cuando tienes un poquillo de rodaje pues también tienes como tus tres o cuatro elaboraciones básicas como digo yo de fondo de despensa que te abres tres latas y a tirar efectivamente. Es decir, la planificación está muy bien para tenerla pero también los recursos de improvisación para cuando la planificación falla y ya está y con esas dos cosas el tema de las comidas y cenas y eso se salva perfectamente. Eso es, eso es. Antes hemos hablado un poquillo así como muy de pasada del tema de los desayunos de los niños y habitualmente es una de las comidas infantiles más conflictivas y por desgracia pues de las menos sanas que suele haber en esta alimentación occidental que tenemos. Además de los desayunos pues también las medias mañanas, las meriendas es por lo general y a mí por ejemplo las consultas que me suelen hacer los padres de las cosas que más me preguntan porque es lo que más digamos dificultades genera. Faltan ideas y eso hace que se suele recurrir a mucho producto ultraprocesado. Sí, muchas veces las familias en sus casas comen bien o sea, guisan, se come, se cena bien pero nos olvidamos completamente de las meriendas y los desayunos. Absolutamente. Y cuéntanos un poco qué suelen tomar tus peques en estas comidas que no sé qué soléis tener integrado. Pues mira, fruta siempre pues por ejemplo para colegio o para merienda fuera de casa para llevar al parque no sé, es que la fruta está tan bien hecha que es que te la metes en el bolso y te la llevas puesta o sea, o platán, no mandarita, no matzana, no pera. Entonces fruta siempre me parece al recurso número uno al que recurrir. De hecho en el desayuno por ejemplo siempre cuando nos sentamos siempre hay alguna fruta la pongo partida al centro y mientras están esperando a su tostada o a su bobena o sea van metiendo ahí el tenedor y pues por lo menos mira, eso es lo que se come. Bueno, fruta siempre y luego aparte otras opciones pues siempre huevos para desayunar es verdad que entre semana que vamos todos corriendo a toda prisa normalmente pues alguna tostada de pan integral con aceite de oliva queso huevos duros que os puedes dejar preparados el día anterior un yogur con frutos secos y con fruta bueno, yo la verdad que lo suelo hacer a los pequeños no, a los pequeños porque como les des opciones el desayuno entre semana puede durar 45 minutos si tienes 10 pero los mayores que ya tienen como más saben lo que quieren y saben gestionarse y decidir rápido sí que les pongo buffet entre comillas me refiero la bandeja del desayuno ¿no? en la que suelo tener pues un bote de crema de cacahuete un bote de crema de avellanas el aceite de oliva pongo un poco de salmón un poco de queso pongo unas tostadas y tengo siempre avena ya que la hago por la noche y la tengo en la nevera y el que tira se la calienta y fruta cortada entonces los mayores pues se apañan algo no sé qué y tiran y ya está luego a lo mejor los sábados sí que hacemos algunas crepes o algunos cofres o algo así con avena y tal pero bueno yo creo que al final con las crisis que tenemos tampoco podemos ponernos a hacer nada raro pues o yogur con fruta y frutos secos o una tostada de pan integral con algo saludable por encima y fruta y luego para media mañana la verdad que tengo la suerte de que en el cole nos exigen que el snack que lleven sea saludable con lo cual no tienen al niño al lado comiéndose sabes que al final pues claro podrían llegar y decir ay mamá es que a mí porque todos los días me metes una manzana y los de al lado toman todos bollos pues gracias a Dios todos tienen esa norma en el cole de que los desayunos tienen que ser saludables con lo cual les mando fruta bricks pequeñitos de leche que los venden bricks de leche entera entonces eso es un recurso muy bueno se llevan su leche y su fruta o se llevan pues eso el día que tienen deporte o el mayor que tiene masapre pues un buen bocadillo con un buen pan un buen relleno pues un puñado frutos secos al cole no podemos llevar pero bueno un poquito de pues eso pues eso tampoco me salgo mucho de ave y t bueno pero es que con esas opciones es más que suficiente luego nosotros decimos queremos meter mucha variedad en los desayunos en las meriendas y en realidad cuando se sigue una dieta occidental se desayuna todos los días galletas y nadie se lo plantea ¿no? entonces yo creo que vamos variedad de sobra y opciones sanas que al final es lo importante y si encima les gusta y han cogido el hábito pues genial sí la verdad que bueno yo creo que es un poco eso ¿no? el hábito de pues además es lo que hay en casa ¿sabes? entonces me levanto tengo hambre lo que hay en casa es esto está bueno me gusta pues ya está no tiene más vuelta de hoja y luego es verdad que es curioso porque en otros países como en Oriente desayunan comida o sea me refiero que al final desayunan una sopa de fideos o desayunan y aquí esa costumbre no la tenemos y fíjate que tontería sería pues desayunar pues los restos de la cena del día anterior yo sobre el ejemplo a veces sí que lo hago sí, sí, no yo también es un recurso comodísimo pero comodísimo a los niños les choca mucho y entonces bueno pero es lo que dices tú si eres capaz de desayunar todos los días de tu vida seis galletas y un colacao pues porque no puedes tomar todos los días de tu vida un yogur una tostada que tampoco hace falta variar tanto claro, claro y además que siempre se le puede poner una tostada puede ser siete días una tostada diferente y un yogur con fruta y frutos secos puede ser siete días diferente cuando vas variando la fruta y los frutos secos o sea que más variedad que esa efectivamente efectivamente oye Fátima hay una pregunta sí que me genera curiosidad por ejemplo cuando a pesar de tener buenos hábitos y en casa como tú dices al final se sabe lo que se come se sabe lo que hay pero en las situaciones en las que no sé tus hijos les ofrecen fuera de casa por ejemplo incluso ellos mismos piden alimentos así más superfluos como chucherías bollerías ¿qué actitud tomas en esas situaciones? que suele ser algo que estresa mucho sí la verdad que a mí no me preocupa muchísimo porque porque en general la alimentación que llevan es muy saludable y variada y son temas puntuales para mí lo que lo que importa mucho en este tipo de situaciones es la frecuencia con la que ocurren estas cosas yo siempre pongo de ejemplo el caso de los abuelos si yo voy a ver a los abuelos pues una vez cada 15 días o una vez cada 10 días o lo que sea y cada vez que voy a ver a los abuelos le regalan al niño una chocolatina pues no es el fin del mundo no me preocupa nada si los abuelos recogen al niño todos los días en la puerta del cole y todos los días en la puerta del cole le dan una chocolatina pues ahí es sin preocupar porque ahí ya es una cosa diaria que va a afectar al final a su salud entonces bueno cuando es una cosa esporádica pues eso voy a casar con un amigo el sábado y vamos a comprar unos chuches y pues fenomenal chico disfrútalas porque al final lo que creo que afecta tu salud a largo plazo es lo que entra en tu carrita a la compra y lo que comes en tu casa que al final en tu casa comes el 80% del tiempo y eso es lo que creo que condiciona tu salud y creo que tampoco es bueno ni prohibirles nada porque a veces por prohibir generamos más interés o más ganas de tomarlo entonces bueno pues pues que surge el plan y ha venido la abuela a vernos y nos trae unos no sé qué pues fenomenal pues disfrutarlos que hoy es un día especial porque estamos viendo a los abuelos justo y además también de esa manera aprenden a verlo como una cosa especial como algo que es esporádico como lo excepcional es como no es lo habitual no es la norma no sé incluso nosotros mismos nos damos caprichos como adultos de manera excepcional y no pasa absolutamente nada los disfrutamos y punto y creo que eso precisamente es lo que hace también que un estilo de vida saludable en general pueda ser pues llevadero compatible con la vida social y con la sociedad en general efectivamente o sea yo salgo a cenar con mi marido y por supuesto que salgo a cenar y me tomo un postre o sea porque para un día que salgo pues claro también forma parte de disfrutar y de la salud mental también y de lo que dices tú de llevar una vida social y de disfrutar pues para los niños para los niños igual yo creo que si prohíbes las cosas también les generas un poco pues a lo mejor de ansiedad o del día de mañana un poco de rechazo al revés más rechazo o a lo saludable o al revés o al otro entonces yo creo que naturalidad situaciones que se presentan pues a disfrutarlas y punto en casa eso no hay y ya está y Fátima el tema de los cumples de los críos de la clase y tal bueno no sé cómo será en la zona en la que tú vives pero aquí pues suele hacerse pues un drama fiesta por cada niño de la clase que hay y pues a veces pues eso te encuentras igual en un mes sobre todo en los meses fuertes como septiembre y tal que en un mismo mes pues tienes que ir a no sé 15 cumpleaños y entonces volvemos al tema de la frecuencia que comentabas ¿cómo afrontas esas situaciones? tanto cuando eres tú la que tiene a lo mejor que organizar la fiesta para otros críos que a lo mejor no tienen esos hábitos que tienen los tuyos o cuando tienes que un hijo tuyo acudir de una manera tan frecuente a cumples de amigos ya que complicado es verdad porque es verdad que si los cumples fueran pues eso una vez al mes se juntan todos los niños de mayo y hacen una fiesta eso a veces oye que inteligente eso en una de las clases de mi hija de una de mis hijas se hace que aparte de aparte de educar me parece como importante porque aparte ni el niño o sea disfrutan mucho más esa fiesta porque es una fiesta ¿no es? y se junta toda la clase y no sé qué el niño tampoco tiene por qué ser el día más importante de su vida no es pero que su cumpleaños que no y luego para los padres para también la conciliación porque muchas veces de verdad los padres los viernes por la tarde nos vuelven locos porque cada niño tiene un cumple en una punta de la ciudad y es entonces por ejemplo en una de las clases de una de mis hijas hacen eso todos los del mes se cumplan y luego para los padres es un ahorro que bueno con otros cuatro niños pues te sale mucho más barato el cumple pero bueno efectivamente que si fuera una vez al mes pues te da igual lo que coman y te da igual lo que hagan cuando ya efectivamente son todos los viernes pues entra el factor de la frecuencia como dices tú ¿no? en el tema de la comida yo es que ahí no hago nada o sea no les puedo o sea si si vas a un cumpleaños y hay comida que a lo mejor no sé que pondrías tú yo siempre pues ni prohíbo ni ofrezco si el niño se lo está pasando bomba y está jugando al fútbol no le digo corre venga que está la merienda venga merienda no y en cambio y se me dice oye que voy a comer pues fenomenal pues come y disfruta no creo que las fiestas infantiles sean el lugar para crear hábitos o para dar educación nutricional eso los niños lo tienen que aprender en su casa y en un cumpleaños los niños tienen que ir que sería ideal que no hubiera tantos cumpleaños pues sí también te digo que a veces no vamos a todos porque como hay que repartir cuatro pues uno va otro no va bueno pues tampoco me vuelvo loca con eso también son cosas puntuales como decíamos antes claro y bueno pues pues tampoco me vuelvo loca cuando me toca a mí organizarlo procuro que haya siempre cosas saludables o sea siempre pongo pues brochititas de fruta con formitas y las pongo como graciosas en un barco hecho de sandía y no sé qué se lo pongo como mono les pongo unos sanguchitos pues a lo mejor de crema de cacao con pan integral pues les pongo un poco tal y luego efectivamente siempre pongo algo que no es saludable porque no hay niños que no meriendan entonces también tener a a niños muchísima actividad en un parque de bolas o a lo mejor estás en un no sé qué sin comer nada pues tampoco entonces bueno pues siempre pongo las dos cosas y curiosamente la fruta se la comen siempre dejan todos los pinchitos vacíos el hummus nunca lo tocan el guacamole en cambio si les gusta bueno pues pues ofrezco un poco de todo y bueno pues es un día especial y tampoco pasa nada y no me vuelvo loca lo que decíamos de la flexibilidad pues pues intentar llevarla también a ese terreno luego muchas veces organizas los cumples en sitios organizados y va incluido el menú al final sí pues son dos horas de saltar y luego tienen una pizza nada comer pizza y disfrutar pues ya está y ya está y tampoco y si te juntas con cuatro madres para celebrar el cumple tú dices pues ya está pues es lo que hay tampoco lo que decíamos antes no es lo que va a tu casa no es tu carrito la compra y no es todas las semanas sí y que a lo mejor también de la otra forma es una situación que a ti te genera ansiedad y de esta manera pues también es una cosa que te quitas dices mira pues que fluya que al final no es lo importante no es lo que hace el 90% del tiempo no son los hábitos que se le están creando pues no pasa absolutamente nada tú eres más feliz el niño es más feliz y todo fluye eso es y ellos saben cuando les has enseñado en casa ellos saben que eso no es nutritivo y saben que eso no les ayuda a crecer sanos y fuertes pero saben que están con sus amigos que está rico y que lo van a disfrutar pues ya está pues como no es todos los días y a lo mejor es un día cada 15 días o a lo mejor pues ya está pues también es normal o sea en una fiesta del colegio van 1500 niñas pues no se pueden poner a hacer pues no pues hacen pues claro no van a hacer paella para 1500 o no van a hacer pues no pues hacen perritos calientes que es mucho más fácil pues ya está pues es un día y no pasa nada y Fátima ¿cuáles son los obstáculos así más importantes con los que te encuentras en el día a día para intentar mantener esa organización y los hábitos de tu familia y no sé ¿cómo los gestionas más o menos? pues sin duda el mayor obstáculo es la falta de tiempo porque al final vamos todos como locos del trabajo a casa de casa al trabajo recogen no sé qué sin duda la falta de tiempo es me parece el mayor obstáculo hoy en día para en general para toda la sociedad para comer saludable para comer saludable para ir al gimnasio para dedicar 10 minutos de autocuidado para pintarte las uñas lo que sea o sea la falta de tiempo me parece un obstáculo brutal y yo ¿cómo lo soluciono? pues como hemos hecho antes con el menú semanal que para mí pues el poder adelantar ciertas preparaciones o saber lo que toca y tenerlo claro y luego lo que comentábamos antes de un fondo de despensa y un fondo de congelador ¿no? buenísimo yo al final pues un día te pillo el toro porque has estado en la sala de espera del pediatra dos horas en vez de 15 minutos como tienes previsto y no he dado tiempo a preparar la cena pues lo que decíamos ¿no? se abren cuatro latas se saltean unas verduras congeladas se le pone un huevo por encima y a correr ¿sabes? entonces tener recursos a los que recurrir cuando te pilla el toro y el resto del tiempo intentar ser organizado y bueno ya para ir cerrando así en tu experiencia de todos estos años que es amplia y profunda ¿qué consejo le darías a alguien que ahora mismo quiera empezar a cambiar sus hábitos los de su familia y no sepa por dónde empezar? pues les diría que mucha paciencia y que muy poco a poco ¿no? lo que hemos comentado antes de ir introduciendo los cambios poquito a poco muy paulatinamente porque si no se produce un rechazo frontal luego es más difícil de reconducir entonces bueno marcarse objetivos muy pequeñitos muy tangibles muy realistas semana a semana ¿no? pues en vez de decir chicos a partir de mañana vamos a comer más sano no oye a partir de mañana no vamos a llevar refrescos y va a la misa ¿no? entonces ya venga pues una semana prueba superada a la semana siguiente venga pues a partir de ahora esta semana vamos a intentar poner una ensalada de primero todos los días venga y cuando ya se ha instalado como un hábito a por otro ¿no? entonces marcarse objetivos realistas a corto plazo que sean cuantificables ¿no? o sea que puedas ver si lo has hecho o no lo has hecho y poquito a poco y poquito a poco ir haciendo marcándote metitas ¿no? que sean realistas factibles y que puedas ir dando pasitos en el camino al que quieres llegar a largo plazo sobre todo cuando hay niños en el proceso o si es un cambio de adultos al final es una decisión tuya y es la decisión propia y tomar esos cambios es más fácil para ti ¿no? pero cuando involucras a niños pues tiene que ser una cosa poquito a poco para que no haya un rechazo y luego me parece importante involucrar a los niños en la cocina muchas veces por un tema de orgullo cuando han participado ellos en la elaboración de un plato están más dispuestos a probarlo ¿no? porque muchas veces hacemos los domingos concurso de tortilla francesa entonces para cada uno de mis hijos su tortilla es la mejor del mundo entonces como la han hecho ellos está súper buena ¿no? bueno pues eso cuando ellos han ayudado a hacer una cosa les sabe mejor aunque sea por por orgullo propio ¿no? entonces involucrarles en eso ¿no? y explicarles y contarles y con mucha patencia hay un montón de libros súper divertidos para contarles a los niños porque es importante y bueno y luego que la comida esté buena también me parece un punto importante ¿no? que tú te la comieras a gusto para poder ofrecérsela a tus hijos eso es porque muchas veces se ven casos de gente que le da de comer comida a los niños intentándole comansar y tal y luego ellos comen otra cosa porque eso no está bueno ¿sabes? entonces también hay que ser ejemplo para los niños ¿no? tiene que estar bueno que tú te lo quieras comer y que ellos te vean a disfrutar de comerlo y bueno pues eso poquito a poco mucha paciencia mucho cariño y teniendo claro por qué se hace que también cuando perdemos de vista el objetivo de por qué es importante en la salud a largo plazo de tus hijos pues perdemos el foco de la meta y del objetivo ¿no? Bueno y aunque parezca imposible aparte de todo lo que ya llevas para adelante en tu vida encima en el día a día sueles compartir precisamente ideas ¿no? de pues eso de cómo son vuestras comidas en casa de desayunos almuerzos comidas cenas y creo vamos que es una herramienta estupenda también para cualquier persona que ahora mismo pues quiera cambiar hábitos porque además no son cosas complejas es decir son cosas sencillas que se integran fácilmente sin calentarse mucho la cabeza y pienso que pueden ser muy útiles así que si quieres compartirnos un poco cualquier persona que quiera pues eso echar un vistacillo y coger esas ideas que tú compartes en redes sociales pues déjanos donde pueden encontrarte claro en Instagram tenemos la cuenta que se llama familia sana organizada y como decías tú ahí es un poco colgamos todos los días o intentamos colgar todos los días si hay veces que no llegamos lo que se come en casa el desayuno la comida la merienda pues yo empecé un poco a compartir un poco pues por eso porque a mí se me acababan las ideas y ahora que les doy de comer a esta gente y entonces dije bueno pues ya que lo hago pues oye les saco una foto con el iPhone encima de la mesa es que no o sea me refiero que no hay ningún estilismo a su vez y yo siempre digo que nunca voy a comer frío pues sacarle la foto del plato o sea se hace se saca la foto y lo comparto tal cual y creo vamos por lo que me dice la gente le resulta muy útil porque como dices tú no son al final platos que se hacen en 10-15 minutos fáciles sanos bueno pues un poco y que a veces se nos acaban las ideas y bueno pues ah mira para merendar naranja con canela mira que buena idea pues mañana le pongo al niño pues esa es un poco la idea de la cuenta y luego aparte tengo publicado un libro que se llama cocina sana en plis plas para toda la familia y ahí cuento un poco cómo hice este cambio de hábitos con los niños en más detalle y trucos para hacer este cambio y luego hay serie menús semanales y tal o sea que tanto en Instagram como en el libro ahí me tienen dando ideas siempre lo dejaré todo enlazado en las notas del episodio para que se localice fácilmente y nada pues ha sido un rato súper interesante una conversación yo creo que de muchísimo valor para todas las personas que por lo menos estén en esta situación o planteándose este tipo de cuestiones y bueno darte las gracias por haber venido a compartir tu tiempo y tu experiencia gracias a ti que la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque te sigo desde hace muchísimo y nada pues me hace mucha ilusión que después de tantos años de crecimiento y de aprendizaje pues oye poder aportar algo a tu comunidad me hace mucha ilusión bueno pues a mí también me hace ilusión desvirtualizarte porque es verdad que también sigo tu cuenta y sobre todo eso me parece súper útil muchas veces pues la recomiendo a familias que dicen pues no sé por dónde tirar en mi día a día y digo pues mira si no sabes por dónde tirar copia empieza copiando eso es es muy sencillo y luego ya cuando ya tengas tú tus propias ideas y lleves la inercia pues ya empiezas a echarle creatividad pero si no sabes por dónde empezar empieza copiando que es lo más fácil inspirando inspirando escogiendo inspiración sí 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 que lo de copiar suena fatal inspirado en bueno al fin y al cabo sí te inspiras y le das tu toque personal no hombre no esa es la idea eso se comparte para que la gente tenga ideas y ese es el objetivo intentar que la gente no no deje ir conversando por falta de ideas eso es bueno pues oye muchísimas gracias a ti estamos en contacto que vaya todo muy bien gracias chao muchas gracias gracias Fátima por compartirnos tu valiosa experiencia y gracias también a ti que nos has escuchado hasta el final y a todos los que me apoyáis formando parte de la escuela online por si no lo sabes te cuento que en la escuela online tienes ya más de 40 cursos en vídeo y audio hechos por mí sobre alimentación y salud que sigo añadiendo continuamente cursos nuevos que además puedes unirte al grupo privado y acceder a menús recetas sesiones en directo y otras sorpresas que encontrarás dentro así que si te suena interesante puedes unirte tú también en www.edial.es y si te apetece puedes compartir el podcast y dejarme valoraciones y estrellitas que siempre ayuda bueno pues gracias de nuevo por habernos acompañado y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir caminando juntos hacia un estilo de vida y alimentación saludable y mientras tanto no os olvidéis de disfrutar del camino para seguir caminando juntos para seguir caminando juntos Gracias.